Bacalao a la riojana Sal, seguimos cocinando desde el gran hotel Hace la Rioja con el amigo Rubén que va a rematar la faena con este bacalao, buenas tardes de nuevo Rubén Hola, buenas tardes de nuevo Lo primero, poner a confitar unos ajitos y el propio bacalao, ¿verdad? Ponemos primero los ajitos para que coja aroma al aceite Aquí siempre preguntamos lo mismo pero lo vamos a repetir, ¿dónde está el truco? El aceite, ¿qué temperatura tiene que tener para confitar? Eso, para el bacalao pues unos 50-60 grados, que no pase de ahí porque si no ya lo freiríamos y no queremos... Nosotros no tenemos termómetro en casa, muy pendientes de que el aceite no esté hirviendo y ya está, con eso tendríamos suficiente, ¿no? Con eso sobra, así que aunque no hierva ya... Vamos a enseñar ese bacalao porque está desalado ya también Sí, está ya desalado, así es huevo y eso, o sea que unos 10 minutos más o menos en el aceite se haría Estupendo, 10 minutitos, lo ponemos junto con ese ajo que le va a dar un aroma distinto a ese bacalao Apagamos Y eso, y ahora se voy a picar la cebolla Vamos a empezar a hacer la riojana, ¿verdad? Eso es Oye Mercedes, por cierto, tengo que mandar un saludo muy fuerte a una compañera de facultad, ¿eh? De promoción, que estudió conmigo periodismo, Mar, que se casó ayer con Jaime, que me invitó a la boda E hicimos, me conté, 14 o 15 congas hicimos en la boda, con todos mis compañeros de promoción Con Juan, con Poe, con Sonia, con Carmen, Pili ¿Sí? ¿Después de la jorba? ¿Porque me he hecho crema? Porque me pongo crema, Mercedes Seguro, seguro La cebollita bien picada Con lo coqueto que eres Juliana, y ahora la echamos a salten para saltearla un poquito Eso, ¿eh? Un poquito de sal Un pelín de sal también Oye, y mi amigo José Juan también, Mercedes, que luego se me enfada, ¿eh? Digo que no se me puede olvidar ninguno, también un saludito Cebollita, pochando el bacalao, confitando Y mientras se va pochando la cebolla, si te parece, vamos a hacer una cosita Ese pimiento verde y ese pimiento rojo, hay que llevarlo al horno, ¿no? Eso es, el verde tardaría 15 minutos, y el rojo que es más grande, pues tardaría 25 o así ¿Y a qué temperatura? A 180 grados 180 grados Para luego añadirlo a esa cebollita que ahora mismo vemos que se está pochando El manejo que tiene Rubén con la muñeca es evidente, ya lo están viendo en casa ¿Cuánto tiempo llevas en la cocina, Rubén? Ocho años Ocho añitos Se te ve suelto de muñeca, ¿eh? Sí, bueno Ahora lo vamos a ver otra vez, porque después de ese tiempo que ha dicho Rubén En los pimientos, pues hay que quitarle la piel Dejarlo que se enfríe para trabajarlo Ya están quitadas la piel Lo que vamos a hacer es abrirlos un poquito Y cortarlos Que los cortaremos así ¿Aquí cómo hacemos el corte? ¿También es Juliana? ¿El? ¿El corte? ¿En Juliana también? Sí, eso es, para que sea igual Rubén, que nos ha dicho John, el primer cocinero, que le han llegado ya 15 o 20 mensajes al móvil Supongo que el tuyo estará igual ahora mismo también Sí, bueno, lo tengo apagado, o sea, que no creo que... de momento nada Por seguridad, por seguridad Una vueltecita a la cebolla Eso, ponemos con el pimientito rojo Oye, Mercedes, no te quejarás de platos hoy, ¿eh? Bien, facilitos, tres platos variados Y ninguno grasiento, ¿eh? Eso, eso, me gusta que pienses en las mujeres que nos tenemos que cuidar Todos nos tenemos que cuidar, ¿eh? Por salud, pero es verdad que llega de veranito Mi madre y mi hermana ya están sacando el bikini También Bueno, mi madre hace que no se pone bikini tiempo, sí que es verdad Pero bueno, a ella le gusta que haya dicho eso, seguro Está estupenda A ver, está estupenda, pero ella es más de bañador Mi hermana es más de bikini Aquí destapando las intimidades de la familia, ¿eh? Como los pimientos Con la cebolla Bueno Aquí se vaya haciendo poco a poco Voy a ir cogiendo el sabor de todas las verduras ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarlo, más o menos, Rubén? Pues cinco o seis minutos Pero bueno, así Le vamos a agregar ahora el tomate Una salsa de tomate natural Eso es Eso A ver, el tomatito para que... Fíjate que sencilla es una riojana y lo agradecida que es luego en boca Sí, sí, claro Un plato riquísimo Y ese bacalao, ¿cómo va? A ver si David le echo un vistazo Y con él todos nosotros Un poquito Eso es, con el fuego ha apagado porque ha cogido mucha temperatura Eso también es una técnica, ¿no? Si vemos que se ha puesto muy caliente, apagamos y luego volveríamos a encender un poco, ¿no? Eso es, así ya se termina de hacer Y la riojana que también va cogiendo ese color Para que se reduzca un poco esa mate Quiero que vean en casa Cómo queda ese bacalao una vez que ya está perfectamente confitado Porque aquí no hay ni trampa ni cartón El truco para saber cuando realmente está confitado, ¿cuál es? Es que se separen las casas del bacalao Como ves aquí Esto le da un puntito muy tiernecito, ¿verdad? Casi se deshace ese bacalao Eso es Que esté blandito para la hoja está muy bien Qué buena pinta Rubén, te ha salido muy bien este, es el primero que haces, ¿no? Sí Segundo Segundo Porque ha hecho otro para que luego lo probemos Seguimos con esa riojana que quiero que se fiquen también Cómo cambia de color esa riojana Porque tiene que estar, nos ha dicho Rubén, unos siete minutitos Ahí dándole unas vueltecitas para que todo quede bien ligado Pero Rubén, si te parece, cambiamos una sartén por otra para que vean Cómo está cogido muchísimo más color rojo Ese punto de riojana Qué buena pinta Por un lado el bacalao confitado Por otro, esta riojana Y vamos a rematar Rubén con unos trigueros Que tú dices que es un acompañamiento que le viene muy bien Sí, para el pescado me voy a aconsejar el pimiento Vamos a la plancha Y como dijimos antes, quien no tenga plancha en casa Pues simplemente, muy fácil Con una pequeña sartén Y poquito aceite Suficiente Oye, que me han dicho Rubén No sé si tú eres consciente Que en la cafetería Del gran hotel de la Cela Rioja Pues puede haber ahora mismo 30 o 40 personas Sí, a ver El diente de los cocineros Me lo ha dicho John No sabía, no sabía John es que está marujeando ya Porque como él ya ha terminado Está marujeando por ahí Y me ha dicho Váyatela como está la cafetería Apagamos ese fuego Tardando un trato Oye John Oye John, no Claro, es que tengo John enfrente Que me está haciendo gestos con la mano Rubén Tú no eres de aquí, ¿no? No, de Burgos ¿De Burgos? De un pueblo de Burgos ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues ya casi 10 años en La Rioja ¿10 años? En La Burgos Supongo que tendrás mucha familia Ayer también, ¿no? Sí, aquí tengo una tía Y eso Pero nada Aquí estoy con mi novia Eso, viviendo aquí ¿Cocinas luego en casa o no? Sí, claro Cuando libro y eso Pues sí, aprovecho Cuando libre Te cogen, ¿no? Te cogen Te toca Te toca Oye, ¿cuántas bodas tenéis por delante aquí? Porque también dais bodas, supongo, ¿no? Sí, bodas menos Pero comuniones ya Este mes estamos llenos por los fines de semana Ah, sí, pues te iba a decir Que queríamos hacer nosotros la comunión otra vez, hombre El equipo Ya te digo Se lo robía, ¿eh, Roberto? Con ese chaleco Y esa pajarita Ya Que estoy un poco enfadado yo con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque la pusieron el día que yo no estoy Ah Bueno, a mí me la pusieron por sorpresa O sea que Yo creo que la pusieron Mercedes Aposta Para que yo no pudiera defenderme Que tenía yo una cabeza ese día también Tremenda El esparraguito Pues la tuya Tarda en hacerse, ¿verdad? Sí, sí Como es fresco Tarda un tiempecito Saga poquito a poquito y Eso, eso Bueno, que antes empezamos con el discurso De los compañeros que están en la cafetería Vamos a mandarle un saludo Que seguro que están aplaudiendo ahora Que estarán volviendo al camarero Carumba perdido Carumba perdido Hoy vais a tener que compartir los platos Con todo ese público Que tenéis ahí viendo la tele Ya lo pensaba, Mercedes Lo que vamos a hacer Que nos lo vamos a comer en la cocina Luego vamos a sacar unas magdalenas Para todo el mundo ¿Eh? Para que me vienden No me parece buena idea, ¿eh? Hay que ser generosos Bueno, bueno Sí Le dejamos los espárragos a ellos No hay problema Amigo Rubén Levantamos el plato Porque yo quiero Que vean cómo lo hemos presentado Muy fácil Hemos puesto la riojana por debajo Ese bacalao confitado por encima Y los trigueritos Que hemos pasado por la plancha Rematando la faena Y aquí nos hemos trabajado un detallito Hemos puesto así En plan bonito Cojo un poquito de bacalao Y de riojana Y allá que voy Que tarde, Rubén Me ha salido bien, ¿no? Sí, sí Yo creo que sí Voy Bueno, pues con ese gesto Y dando las gracias Por supuesto a Rubén y a John No